Viento de mar Rundo al sur A esta nave que va Navegando lentamente Qué prisa hay Mejor así Terminarás Por descubrir Que la vida te da Un sabor especial Si la bebes lentamente Cuando tú también Te encuentres muy lejos De quien no te busca más Amanecerás en un mundo nuevo Bajo el sol del mar Casal Cuando tú también Te encuentres herida Porque no te quieren más Amanecerán pasiones dormidas Bajo el sol del mar Ya está En la caspa Te perderás Y la verdad Encontrarás Entre niños que tejen collares de sol Y renaces lentamente Conocerás Conocerás En un bazar Al viejo que Sentado está Preparando su té Y dejando correr La existencia lentamente Cuando tú también Cuando tú también Te encuentres muy lejos De quien no te busca más Amanecerás en un mundo nuevo Bajo el sol del mar Bajo el sol del mar Casal Cuando tú también Te encuentres muy lejos De quien no te busca más Amanecerás en un mundo nuevo Bajo el sol del mar Casal Cuando tú también Te encuentres herida Porque no te quieren más Amanecerán pasiones dormidas Bajo el sol del mar Casal Cuando tú también Te encuentres muy lejos De quien no te busca más Amanecerás en un mundo nuevo Caz